Al no tener nada presencial, pues el área se cierra, ¿no? Y ahí empezó a salir parte de mi equipo hasta que, pues ya, al final ya salí yo también. Y ahí empezó la búsqueda desde el año pasado. Sin embargo, hasta que ya conocí tu metodología y te conocí a ti por una recomendación de una amiga, pues fue realmente a finales del año que inicié, pero sí inicié también como muy lentamente, ¿no? Como que poco a poco fui entendiendo, aprendiendo, porque como bien dices, buscar trabajo en esta era digital es otra cosa. Además, yo no había buscado trabajo en realidad nunca. O sea, había hecho un currículum de joven cuando entré a Procter. Cuando salí, fui consultora, no hice ningún currículum. Cuando entré a Ipsos, en realidad tampoco, porque me invitó un excompañero de Procter que era director en Ipsos. Sí me lo pidió, lo actualicé, pero entonces realmente ahora fue cuando empecé a aprender todo esto gracias a tu ayuda. Y bueno, pues lo que funciona es eso, ¿no? Seguir todos tus consejos. Yo les recomiendo a todos eso. Yo empecé igual actualizando mi currículum, con todos los consejos de Philly, con su formato, empezando a hacer esta parte de marca personal, que es lo que más trabajo me costaba. Publicar, qué decir, cómo ponerlo, en fin. Y haciendo esta parte también de los contactos, que en realidad también no hacía todos los que debían, porque sí también me costaba mucho trabajo. Pero bueno, hice algunos. Y también por las prioridades, como dice Philly, y ahí es donde también me funcionó, porque eran personas que me conocían. Excompañeros de trabajo. Uno me pasó con otro, que también yo la conocía esa persona. Y entonces, bueno, ahora estoy ingresando la próxima semana, si Dios quiere, firmo el viernes y el lunes entro a, es una agencia también de investigación de mercados. Y voy a estar en un nivel de gerente senior de operaciones y aseguramiento de calidad, porque tienen ahí varios detalles que deben de, pues, de mejorar en sus operaciones para poder seguir creciendo. Que ese es el objetivo de la empresa. Y creo que lo que más me funcionó, porque además, como fue un proceso como al revés, un poco en el sentido de que empecé por la, casi la CEO, porque pues es la que me conocía. Y luego me mandó hacia abajo con uno que le reporta a ella y luego ya llegué con recursos humanos. Y luego regresé otra vez con ella, en fin. Y cuando presenté el plan 30, 60 y 90, bueno, eso fue ya lo que remató. Y quedé encantada, me dijo muchas gracias por iniciativa, agregarle estas otras dos cosas, que necesito que nos ayudes en esto. Y pues bueno, eso creo que fue ya la última, la cereza del pastel. Pues a grandes rasgos así fue mi experiencia. Philly, compañeros, sí. Te felicito. No sé si quieren hacerle alguna pregunta a la señorita. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué es el error más común que crees que puede estar teniendo alguien? ¿A dónde vas? Ajá. ¿Qué es lo que te acuerdas? Pues yo creo que... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no. Permítame, estoy corrigiendo. Sí. Adelante, ábrenos tu micrófono, perdóname. Ya, listo, perdón. Este, creo que pues el error más común puede ser que confíe uno que, como dices, a lo mejor buscar en las que se publican y que va a suceder, o que no estés, pues haciendo esos contactos que hay que hacer, o que creas que por tu experiencia, por tus títulos, pues va a funcionar. Creo que puede ser de los errores comunes. Y no sé si... Muy bien. Este, aquí te están preguntando, ¿qué es el plan de 30, 60 y 90? Si les puedes decir en tus palabras, este, ¿qué parte de la estrategia? Yo digo que es la mejor preparación de entrevista, pero no me hacen caso. A ver si... A ver si a ti sí te hacen caso. Sí, bueno, este plan está dentro del curso de Fili en los últimos módulos y habla de esto, de que una vez que ya has pasado una serie de entrevistas y conoces un poco la problemática de la empresa, ya te explicaron también o ya investigaste o entendiste a través de la misma vacante cuáles son esas necesidades que ellos tienen y los problemas que quieren resolver y en donde tú les puedes agregar valor, que hagas ese plan. Bueno, ¿qué vas a hacer ya viéndote adentro de la empresa? Esos primeros 30 días, el siguiente segundo mes, los siguientes 60 y luego los últimos 30 días para completar esos 90, ¿qué vas a estar haciendo? Y esa estrategia, o sea, la ven muy bien porque pues es una iniciativa, es algo que te diferencia de otros candidatos y permite a la empresa y a los que te están entrevistando y a tu jefe directo ver el valor que les vas a poder dar, ¿no? Que si te sienten como que ya estás más ubicado en lo que ellos necesitan y que sí, efectivamente, se los vas a poder resolver. Perfecto. Carlos, ¿quiere hacerte una pregunta? Adelante, Carlos. Sí, Marta, felicidades, no he tenido gusto de haber interactuado contigo, pero bueno, sí estoy convencido que la metodología que él tiene funciona. Pero, a ver, yo quisiera que me dijeras, ¿cómo le hiciste para contactar esos 40 contactos diarios? ¿Qué métodos seguiste? ¿Qué rutinas seguiste? ¿Qué estrategias seguiste para consolidar ese proceso? Pues mira, es que esa parte es donde yo sí no los contrataba los 40 diarios, en realidad, o sea, sí me costaba mucho trabajo. O sea, entonces yo hacía, no sé, a veces 15, a veces hacía menos y luego me desanimaba porque no me contestaban. Entonces, había unos días que no hacía. La verdad es que en eso sí, yo no fui tan disciplinada. Pero sí trataba de hacer contactos como efectivos, que yo viera que me pudieran funcionar, ya sea porque me conocían o porque en realidad era de una empresa o un área donde yo sentía que ahí sí podía encajar bien, ¿no? Entonces, lo que te podría decir. Muchas gracias, Marta. No, ¿de qué? Eduardo. Hola, Marta. ¿Me escuchas? Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Sí, te escucho muy bien. Oye, felicidades porque además, o sea, obviamente Procter es una gran empresa, pero creo que también es un mensaje para quienes venimos de algunas empresas de este tipo muy grandes también. Y lo dijiste muy bien, ¿no? Uno no se puede confiar en que la empresa o por, como quien dice, charolear esa empresa ya va a ser más fácil, ¿verdad? Exacto. A mí la pregunta que siempre me gusta hacer, Marta, es ¿qué es lo que hiciste o cuándo fue el momento más drástico en este tiempo de tu búsqueda? ¿Qué fue más difícil, que fue más difícil, que te caíste emocionalmente o que dijiste de plano, siento que ya no puedo y cómo lo superaste? ¿Qué te ayudó a superarlo para seguir adelante? Y mira, hoy ya te estás contratando. Pues yo creo que de los momentos más difíciles es cuando, o sea, ya había empezado bien porque al corregir mi CV, sí, noté inmediatamente que salía en búsquedas, tuve algunas llamadas, pero de pronto sí, no venían más entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, como que me empezaba a decaer, pero seguía pues atendiendo las reuniones como estas de Philly o por las tardes y de repente llegaban también otros testimonios, otros compañeros y como que te vuelven a levantar el ánimo. Creo que eso es un poco también de trabajo en equipo, o sea, si cuando te estás cayendo y oyes a otros o que alguien pudo, dices, pero ¿por qué yo no voy a poder, no? Y entonces como que te vuelves a disciplinar y dices, no, ahora sí, esta semana voy a tratar de hacer más contactos, esta semana voy a tratar de mejorarle algo más a mi currículum o voy a publicar algo más. Pues creo que esto es lo que te ayuda a mantenerte. Perfecto. Vamos a ver acá, verificar que esto esté correcto. Bueno, guau, esta entrevista la acabamos de tener hace un momento. Vamos a ver acá. Oye, por cierto. Dime. Sí, aquí estamos aquí en streaming. Listo. Veo aquí a varias personas que también me están saludando. Lo que queríamos es compartirles o compartiros que nosotros estamos haciendo actividades diarias y varias personas también se están graduando, están encontrando empleo. Pero precisamente hace un momento Marta en plena sesión nos confirmó de que acababa de recibir la oferta, acaba de recibir el sí. Y aprovecho de responder también varias preguntas de cómo fue su trayectoria a la hora de buscar trabajo y cómo las cosas que ella antes hacía no le funcionaban igual. Cómo tuvo que gestionar su tiempo, cómo se tuvo que manejar emocionalmente, porque es normal que cuando estemos en la búsqueda de trabajo y estemos desempleados, tengamos altas y bajas. Y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Cómo vamos a gestionar el tiempo, qué decisiones tenemos nosotros que tomar, a qué le vamos a dar verdaderamente prioridad para poder alcanzar nuestros objetivos. Número uno. Y número dos también es que no es lo mismo cuando estoy buscando empleo y estoy desempleado a cuando estoy empleado. Quiero, pues, tomando mi tiempo para ir haciéndolo poco a poco, a cuando tengo demasiadas responsabilidades y no tengo el tiempo en absoluto para buscar trabajo. Y de eso queremos nosotros hablar hoy. Ahora también tengo la oportunidad de compartir este caso junto con Filiberto Cano, que es un gran amigo, un excelente colaborador, experto en empleabilidad. Y nos saluda también desde México. Yo me encuentro. Un abrazo. Sí, un abrazo. Y bueno, porque hemos tenido pues esta colaboración y hemos estado ayudando a esta persona a conseguir sus oportunidades de empleo. Mañana, mañana vamos a tener prácticas de entrevista a las nueve y media de la mañana ahora en México para las personas que estén interesadas de conocer las prácticas o actividades que estamos haciendo de forma diaria. Y también pueda conocer a las otras personas que también está más avanzado. Puede mencionarnos acá en los comentarios su correo electrónico y le vamos a compartir la información para que pueda acceder mañana. Esto quería hacer este pequeño paréntesis y por un lado voy a ver que todo esté correcto por acá. Fili, coméntame también un poco sobre tu trayectoria, el trabajo, un poco, porque tú piensas que le hizo la entrevista hace un rato a Marta. Coméntanos un poco también de cómo fue esa experiencia, un poco el trabajo que también existe. Y yo veo de que todo esté correcto. Por favor, díganos que nos logran escuchar y que nos logran ver mientras yo hago esta verificación. Y gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar saludándote desde tan lejos y de estar apoyando a personas a que estén encontrando su siguiente empleo. Es simplemente muchísimas satisfacciones, la verdad, muy muchas satisfacciones el poder ayudar a gente que está pasando un momento de angustia. Estamos en un momento muy difícil de la humanidad y que en un momento dado pues hay que superar, pero juntos. Recuerda que dicen que eres el promedio de las personas que están junto a ti. Así que rodéese de gentes positivas, gentes que le puedan apoyar en su búsqueda, que no le estén llenando de negatividad y que por el contrario tengan los mejores tips y las mejores prácticas para que usted muy pronto se pueda colocar. Y bueno, aquí vieron el caso de una alumna que ya se graduó, hoy se está graduando y de esas tenemos en promedio de 10. Nuestro récord es 17 en una semana. Este, pero pues es una gran satisfacción ver que una persona se vuelve a integrar al mercado laboral, que sabe vender su oferta profesional, que entra, como decimos por acá, como cuchillo en mantequilla entre todos los demás candidatos, porque trae un muy buen perfil, una muy buena oferta profesional, muy bien preparado para entrevistas. Pero no es magia, tuvo que hacer mucho trabajo detrás de, y como ya les dijo Luis, estamos invitándolos mañana a las 9 y media de la mañana. Tenemos un ejercicio avanzado de entrevistas, un role play, donde usted se va a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal anda y que la práctica hacia el maestro. Perfecto. De todas formas, todavía no he visto aquí ninguna confirmación, pero al menos por ahora me están respondiendo, por lo que asumo de que nos están escuchando y nos están viendo. Uno. Lo segundo. Antes de comenzar sobre cómo nosotros vamos a gestionar nuestro tiempo, viene una pregunta que es obligatoria. Y es la siguiente. Con mi currículum es suficiente. A mí me pasa mucho que me escriben personas que me dicen, mire Luis, ayúdame a optimizar el currículum, pensando de que con optimizar el currículum van a conseguir empleo de manera inmediata. No. ¿Esto en tu experiencia es suficiente, Filiberto? Eso es un gran error, tiene mucha razón. De hecho, nosotros en un momento dado hasta obsequiábamos el formato. Decíamos, ¿quiere un currículum? Se lo regalo. Es el 10 o 15 por ciento de su búsqueda de empleo. No es el currículum que tiene. Es importante. Hay que tener un buen formato. Lo tenemos. Estamos certificados en redacción curricular. Pero hay un 90 por ciento de trabajo atrás que tal vez no te lo comentan o que ni se lo saben. El mercado oculto de vacantes, el cómo moverte, el cómo encontrar. Muchísimo que hacer. Este, que yo sí recomiendo que le pongan mucho más atención. El que crea que ya tiene un currículum, acaba de, si no tiene currículum, perfil de LinkedIn, perfil de alguna plataforma como OCC y Glassdoor, no ha comenzado su búsqueda de empleo. Me dicen, tengo tres meses buscando empleo. Le digo, no, tiene usted tres meses desempleado porque no tiene lo básico para salir. Usted ni siquiera ha comenzado su búsqueda. Buenísimo. Ya me están confirmando de que nos logran escuchar y eso también me alegra. También hay varias personas que están interesadas en participar en el, en la actividad de Roleplay que vamos a tener mañana. Así que luego le vamos a mandarlo de la información y que puedan acceder. Número uno. Número dos. Ya habiendo aclarado este punto, de que la búsqueda de empleo no es solamente el currículum y ya. Sobre todo, sobre todo porque la mayoría de las vacantes de trabajo no son publicadas. Hay algo de lo que hemos hablado muchísimo que se llama mercado oculto de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que las empresas no publican las vacantes. Es más, en un 20% de los casos de nueva contratación en las empresas lo maneja un reclutador. Entonces, ¿por qué? Porque cuando existe una necesidad de contratar a alguien, la empresa, lo primero es que va a intentar contratar a alguien la forma más rápida posible. Bueno, es más, de hecho, antes va a intentar buscar la forma de que no se tenga que contratar a alguien. Es decir, buscarán alguna persona que pueda suplir el cargo temporalmente. O si tiene la oportunidad de subir a una persona de cargo para asumir ese puesto. Pero si no se puede, entonces la empresa intentará buscar a través de referidos, a través de contactos directos del mismo jefe directo o compañeros de los mismos empleados. Si no lo encuentra por ese medio, ya la empresa habrá acumulado o el cargo habrá acumulado una gran cantidad de responsabilidades. Y ahí es donde la empresa vaya a ir a recursos humanos o contactar con un headhunter. Y allí se ponen las cosas bastante interesantes. ¿Por qué? Los headhunter cobran entre uno a tres meses de salario a la empresa de la persona que vaya a contratar. Es decir, a la empresa le sale caro. No solamente el trabajo acumulado, el tiempo de espera, sino también tener que pagar en los reclutadores. Cuando tú ves una vacante de empleo en cualquier plataforma, llámese CompuTrabajo, InfoJobs o CC, ya eso tiene tiempo allí. Ya esa necesidad tiene tiempo. Y la empresa ya se encuentra en el último momento de, bueno, vamos a tener que buscar ya los candidatos de la forma pública. Y no debes esperar hasta que llegara a ese punto. Tu objetivo más bien es llegar directamente a la persona que toma la decisión. Ya sea el dueño de empresa. Ya sea tu jefe directo. Porque los reclutadores nada más manejan una fracción y eso lo manejan básicamente al final. Cuando ya la empresa no puede contratar, pues, el personal. Y eso es buscar empleo de una manera proactiva. Y esto es algo que también Filiberto lo menciona también muchísimo. Entonces, entendiendo esto, necesito llegar a estos empleadores. Necesito llegar a las personas que toman decisión. ¿Cómo lo hago? Fili, coméntanos también un poco de cómo es esta metodología. Si quieres, puedes compartir la pantalla. Esto está abierto completamente. Gracias, muy amable. De hecho, sí, sí les quiero compartir. De hecho, tenemos un material donde, por cierto, los tres primeros módulos para que usted conozca qué sirve y qué no sirve en el mercado laboral, pues, los puede usted conocer. Les recomendamos que acceda. Como dijimos, los tres primeros módulos son gratuitos. Y les voy a compartir un poquito para que usted vea. En este módulo, de hecho, no sé si se les pueda compartir el enlace o, bueno, si ustedes nos contactan, les podemos dar un enlace para que usted pueda conocer y pueda tener acceso a los tres primeros módulos que ahorita están accesibles, donde usted puede entender por qué no está funcionando su búsqueda en el mercado laboral. Aquí le van a decir cómo funciona, cómo la gente está buscando y no está encontrando. Si usted se siente identificado, le recomiendo que tome cartas en el asunto y después por qué no debe solamente estar aplicando vacantes publicadas. A eso le llamamos el candidato pasivo y es un candidato que sufre mucho y que no avanza nada. Después tenemos en 14 lecciones, en 14 capítulos y 55 lecciones, porque tenemos unos bonos, tenemos algunos tips para que usted pueda practicar su inglés gratuitamente, diariamente, con diferentes portales. Muchas estrategias para que usted sea el mejor candidato. Estrategias que no le enseñan en la universidad, donde usted va a entender cómo hacer un plan de trabajo de su primer Q, su estrategia del primer trimestre, cómo puede usted diferenciar una entrevista con un reclutador, con un headhunter, con una entrevista panel. Cada una se maneja diferente. Algunas pequeñas psicometrías para que conozcas con quién te estás enfrentando. Y bueno, hay mucho de esto, pero el día de hoy queríamos mencionarle cuál sería una rutina para la persona que tal vez se sienta abrumada ya con su búsqueda. Algunas personas de ustedes están muy cansadas y dicen yo ya no puedo más. Algunas personas dicen no estoy avanzando. Y bueno, hoy te queríamos compartir alguna pequeña práctica muy útil, que es parte de lo que recomendamos. Esta práctica es muy famosa sobre personas que manejan altos rendimientos porque les permite llegar a poder avanzar muy bien en su búsqueda. Puede hacerla muy rentable lo que están haciendo. Entonces nosotros le recomendamos que pues conozca un poquito de esta búsqueda. Nosotros somos, disculpe el sargento, pero somos un poquito exigentes con nuestros candidatos. Buscamos que avancen y que no se dejen caer. Así que necesitan un poquito de ayuda y disciplina. Así estamos juntos. Usted no está solo. El apoyo es duro y es estricto para que el resultado pueda ser mejor. Regularmente al final lo agradecen porque estamos junto a usted y tenemos que estarle diciendo lo que hay que hacer. Estamos todos los días trabajando. Entonces, aquí le estamos explicando cómo en un momento dado usted puede manejar, por qué sale de una organización y qué es lo que en un momento dado puede responder. Estas son posibles preguntas de entrevista. Pero bueno, quiero mencionarles el caso de una persona, un científico que se llama Cirilo, este universitario hizo un método para avanzar mucho en Italia. Le puso el efecto Pomodoro porque este señor Francesco Cirilo, él crea la famosa técnica Pomodoro. Esta le puede ayudar mucho si usted la aplica en su búsqueda de empleo. Entonces, la han aplicado muchísima gente. Aplíquela usted para su búsqueda. No se conforme con estar sentado muchas horas entre la computadora esperando ver si se abre el cielo y publica alguien que necesita un profesionista como usted. 500 profesionistas van a ver la misma vacante que usted. No es como logramos resultados, pero usted va a decir qué puedo hacer en el día. Estoy cansado. No se trata de estar sentado frente a un computador. Hay que ver cómo podemos lograr un resultado. Entonces, Francesco Cirilo escribió un libro que se llama La técnica Pomodoro. Y esta técnica ya ha sido muy estudiada, ha sido perfeccionada. Y nos habla de que usted no puede tener una muy buena atención a lo que está haciendo por más de 25 minutos. Entonces, la recomendación de él es que se concentre usted fuerte con 25 minutos y tenga un pequeño periodo de descanso. Dese un estiramiento, levántese por un vaso con agua, alcance las puntas de los pies, estírese y regrese. Esto va a hacer que le ayude muchísimo a lo que viene siendo su ejercicio al dividirlo en intervalos. Eso le va a reducir la ansiedad, va a mejorar su capacidad de concentración y va a fortalecerlo. Va a sentir usted un avance real. Va a ver también si está teniendo un avance en el día o se le pueden llegar ideas a la cabeza en el momento que usted se levante de su escritorio y de pronto no se distraiga. Para que no tenga distractores como puede haber que en su computadora usted se meta a Facebook, se meta a Netflix u otros distractores que no valgan la pena. Si usted tiene estas rutinas cortas, no se va a dar permiso a usted mismo de llegar a este problema. Entonces, aquí te da este Cirilo Pomodoro, este cinco, cinco pasos que te pueden ayudar para empezar en tu búsqueda de empleo. Primero, haz una lista de tus tareas que tienes que hacer. Todos los días en la mañana di, hoy tengo que contactar empresas, hoy tengo que buscar colegas, hoy tengo que ajustar mi currículum, hoy tengo que preparar una entrevista, hoy tengo que preparar una publicación que voy a hacer en LinkedIn para que la gente vea mi presencia, mi autoridad, mi reputación en línea. Y, por ejemplo, es cada una de estas, date lapsos de 30 minutos, ya te dije 25 por 5. Entonces, trabaja duro 25 minutos sin distracción y entonces date 5 minutitos de descanso. Cuando ya termines en la actividad, le pones una X o le pones una palomita y dices continuar. Date, por favor, un descanso merecido. Date un estilo, créeme que vas a tener un mecho mejor rendimiento que lo que pudiera ser los demás. Al momento de que tomes un pequeño descanso, este, y aquí te dice que tengas un temporizador, regularmente aquí fue ese tomatito con el que hace en la cocina, pero usted puede tener su celular, le puede programar para que en determinado momento se den, dé una pequeña pausa, estírese, respire, cante si quiere, ponga una canción, ya le dije, trate de tocar la punta de los pies después de un tiempo y con esta pandemia, es probable que ya no pueda tocar la punta de sus pies. Este, y bueno, lo vamos repitiendo. Cada determinados 30 minutos volvemos a ver el avance de actividades, las tareas que hayamos hecho, tomamos un descanso y seguimos con la siguiente actividad. Aquí te dice que cada 4 pomodoros, o sea, cada 2 horas tomes otros 15 minutitos, o sea, date un descanso un poquito más largo, camina un poco, vete al refrigerador, come algo, no mucho, prepárate otro café y regresa otra vez a la actividad. Pero sí, estos pequeños descansos van a hacer que usted pueda tener mucho más energía para que pueda usted crecer. Y bueno, después te dice, recuerden que lo que no se mide no se mejora. Todos tenemos indicadores en su trabajo, así que vea como un indicador si está avanzando. Vea sus resultados para ver si al final del día usted avanzó y si al final de la semana lo que avanzó lo llevó a tener entrevistas o lo llevó a que le pidieran su CV. Pida por favor, sea usted honesto con usted mismo para cambiar la estrategia. Se vale cambiar la estrategia, se vale volver a los básicos y ver qué es lo que podemos hacer pues para que podamos tener un mejor avance en nuestra búsqueda de empleo. ¿Qué estrategia puedes tener? Yo te doy aquí algunos tips que sí o sí debes de considerar. Por favor, dedícale 20, 30, al menos 30 minutos diarios a algún portal gratuito de inglés. Repasa tu inglés, así lo manejes muy bien. Te puedes poner nervioso a la hora de la entrevista. Lo mejor es que estés como una maquinaria perfectamente afinada. Después ve cuáles son las capacitaciones gratuitas que pueden llevarte a tu siguiente empleo. ¿Qué es una capacitación gratuita? Puede ser los módulos de SAP, puede ser un Excel avanzado, puede ser finanzas para no financieros. Escoge algo que valga la pena, que pueda fortalecer tu perfil. No me vayan a salir, por favor, con... Ay, pues, vi cómo administrar equipos en tiempos difíciles. Vean, por favor, cuestiones un poquito más técnicas, más valiosas. Vea usted qué puede ser networking, que puede usted contactar. Busque a todos los compañeros de cursos, diplomados, maestría, carrera y salúdelos. Y por último, la marca personal. La marca personal yo le llamo marca profesional, reputación profesional. Es lo que usted refleja en una red como LinkedIn, en lo que usted puede hacer por una organización. Si usted me tiene correcta esta marca personal, pues, usted puede tener aportaciones de valor. Puede tener un título que diga qué es lo que puede hacer una aportación de usted. Qué problemas puede enfrentar un profesionista como usted y algunas soluciones a ese mismo. Y por último, un cierre. Un llamado a la acción que diga, platiquemos, hablemos. Que la gente sienta que platicó con un profesional, con un profesionista. Y bueno, este, por favor, siempre debe de considerarme uno de nuestros secretos. Todo lo que usted como profesionista diga tiene que ir a un pilar de rentabilidad. La rentabilidad o reduce costos o incrementa ventas o mejora la percepción del cliente o retiene y promueve talento. Usted, todo lo que me diga, por favor, dígame cómo mejorar un proceso para reducir costos. Cómo mejorar un proceso para incrementar ventas. Cómo mejorar un proceso para tener una mejor percepción de clientes. Si usted me puede dar ese impacto, usted puede ser mucho mejor, más visto, porque claramente se ve la aplicación, su visión de poder hacer negocios o de incrementar el crecimiento de una organización. Es lo que están pidiendo de usted. Entonces, pues, además de esto, por favor, siempre diríjase a las personas de interés de usted. Cuando usted publique algo, piense que lo están viendo los compañeros de trabajo, su ex jefe o el jefe de la posición a la empresa a la que quieres entrar, o el de recursos humanos de la empresa donde quieres entrar o un headhunter. Que ellos creen que te están casando, pero tú estás alrededor de ellos para que tú seas el que los case a ellos. Entonces, tenga una publicación que vale la pena. Tenga una dirección hacia las personas que pueden hacer y también otra vez disciplina. Necesito que al menos publique tres veces a la semana. Nunca pase más de tres días sin publicar. Por favor, no se pierda el inicio de la semana. Inicie la semana con el pie derecho y no se rinda. Esas serían algunas de las recomendaciones que yo le diría. Con el efecto Pomodoro para que usted pueda administrar su día. Nosotros tenemos técnicas mucho más avanzadas, donde vamos desde a quién contactar, cómo contactar, con cuántos caracteres, con qué mensaje, con qué palabras claves. Pero a grandes rados, esto es parte de lo que te quería compartir. Si tú sientes que tu búsqueda no está siendo efectiva, que no estás administrando tu tiempo correctamente, busca un método. Elige un método y ponte a trabajar con él. Nosotros tenemos uno que ha demostrado ser muy exitoso, que además nos juntamos y lo perfeccionamos. Cada vez estamos, así como esta figura de arcilla, tratando de que el curso sea cada vez mejor para ti. Esperemos que si tienes dudas te podamos ayudar. Dinos qué dudas tienes y queremos ver si quieres venir mañana a las nueve y media de la mañana a nuestro ejercicio de empleabilidad. Filiberto, si alguien viene y te dice, mira, Fili, lo que me estás diciendo es demasiado trabajo, ¿qué le responderías? ¿Quién le respondo a la persona? Sí, pero primero que me diga, mira, lo que me estás mandándose, hacer esto, cada vez en minutos, ¿cómo le responderías? Bien, buena pregunta, porque si hay personas que te dicen que con tres actividades vas a encontrar trabajo. Primero, déjeme decirle que buscar trabajo es un trabajo. Tiene que asignarle a usted unas horas de calidad y que el resultado de su búsqueda de empleo va a estar en función del músculo que usted le ponga a esa búsqueda de empleo. Si usted no toma en serio el ejercicio, la dieta, los resultados no van a ser iguales. Pero si hemos tenido personas que han tenido resultados en 18 días, en un mes, ¿por qué? Pues no fue por magia, definitivamente se aplicaron desde un principio, empezaron a contactar, empezaron a darle valor a su propuesta, a su currículum, a buscar empresas, y es como el resultado. Y entonces sí les puedo decir, ya una vez que usted tenga trabajo, firme contrato y pida una semana o dos, dígame, presenten dos semanas, y entonces descanse. Ahorita usted está en una situación donde hay muchas personas que están en la misma posibilidad que usted y están buscando una alternativa. Y ahora, lo que les quiero decir es también, me dijiste, es mucho trabajo, no lo es tanto si toma unos buenos descansos, si le da tiempo de calidad a su búsqueda, y no está con un ojo viendo una película y con el otro ojo tratando de ver si está escaneando algo, ¿no? Dele calidad a lo que está haciendo y va usted a descansar en el día, va a sentirse que hizo algo, no va a dormir preocupado, va a estar muy contento con su búsqueda y va a ver el resultado. Cuando empieza a ver resultados, es cuando la gente empieza a creer más en el método, porque dice, oye, me llamaron, le digo, pues, ¿por qué no me sorprende? Si estás trabajando, era obvio que te iban a llamar. Sí, pero es que tengo entrevistas. Sí, ¿por qué te sorprende? Porque tengo mucho tiempo sin entrevistas. Ah, no, pues, si estás haciendo lo correcto, te van a llamar. Y también, si no preparas la entrevista, me vas a decir, ay, se me pasó esto, no dije esto, o dije algo mal, no lo preparé, me preguntaron por algo bien básico y no lo supe, hay que ir preparado. No puede ir a la guerra sin un fusil porque le puede ir mal. No, y que también es verdad, estamos en una situación que es bastante compleja a nivel laboral, bueno, en todos los aspectos, pero a nivel laboral es muy difícil porque, no, y esto hace de que el trabajo que tenía que poner yo para conseguir empleo, porque efectivamente es un trabajón, sea inclusive más, porque hay más personas con las que tengo que competir contra un puesto. Entonces, no se trata de cumplirle a Luis, de cumplirle a Filiberto. No, bueno, es porque Filiberto me mandó o porque él me está exigiendo. No, los resultados son para ti. ¿Quién consigue empleo eres tú? ¿Quién se va a beneficiar eres tú? Pero si este mes no consigues empleo, es un mes en el que estás perdiendo dinero. Es correcto. Por lo tanto, todo ese tiempo que estás invirtiendo allí para conseguir empleo es obviamente parte. Y con tanta gente que pasa horas buscando trabajo y que está constantemente buscando oportunidad, yo no puedo esperar a quedarme de los brazos cruzados y esperar a que el empleo venga y toque las puertas de mi casa. Cuestión que es muy poco probable. Quiero también estar acá al pendiente porque nos gustaría poder responder a cualquier pregunta que nos hagan sobre lo que mencionamos en el método Pomodoro. Cómo saber que es algo interesantísimo si mi método no funciona. Porque hay personas que, ok, duran tanta cantidad de horas intentando conseguir empleo, pero no ven resultados. Y pueden decir, oye, Fili y Luis me están diciendo que me aplique conseguir trabajo y eso yo lo hago, pero ¿por qué no consigo empleo? Si todas las preguntas que tengas, por favor, menciónalos allí. Cuando, y bueno, de todas formas, ya que lo estoy sacando, quiero aprovechar de responder esta pregunta o esta situación. ¿Qué pasa? Yo, si duro alrededor de 6 o 7 horas diarias buscando trabajo, ¿esto va a ser de que consigue empleo? No necesariamente. No necesariamente. Porque necesito combinar, obviamente, el trabajo y la disciplina con una estrategia. O sea, de nada más. A que vaya, a que... Es como cuando tú te metes por un camino. O sea, de repente te metes por un camino, pero vas por el camino equivocado. No importa todo lo que tú camines. Si vas por el contrasentido, te vas a ir alejando mucho más de la meta. Por lo tanto, es importante que tú sepas muy bien hacia dónde te vas a dirigir. En un principio había mencionado del mercado oculto de trabajo. Las vacantes de empleo que son publicadas por los portales de trabajo, aquí es donde tú vas a ver más competencias, porque cuando tú ves esa vacante, ya hay un montón de personas que también la están viendo. Y esa vacante, cuando está publicada, también lleva rato que la empresa la está buscando. De lo opuesto, que el reclutador que vaya a recibir toda esa vacante de empleo tendrá demasiado postulante y es... Si le metemos probabilidad, es muy poco probable, si es posible, pero poco probable de que puedas quedar por ese medio. Es más efectivo que tú identifiques otras formas de ponerte en contacto con personas que te vayan a ayudar a conseguir empleo. Ahora, aquí es donde está la diferencia del qué con el cómo. El qué es el buscar empleo. El cómo es cómo lo hago. Punto número uno. Obviamente tengo que construir mi currículo. Punto número dos. Necesito una estrategia o necesito una metodología. Filiberto también había mencionado una metodología que tiene que ver con las actividades que voy a hacer, con quién me voy a poner en contacto, cómo me voy a presentar. Y esos son interrogantes que debes plantearte a ti mismo, a ti mismo, para que puedas conseguir resultados. Y esto es importante. Tengo por acá a Juan... ...que nos hace una pregunta que nos dice... ...que nos dice... ...tengo una prueba de conocimiento para la vacante auditor general para mañana. ¿Qué me aconsejan estudiar? Prueba de conocimiento para la vacante auditor general. Muy bien. Es una prueba de conocimiento técnica. Bien. Bueno, primero yo te voy a decir... ...analiza las vacantes de empleo... ...y en las vacantes, en la misma descripción, vienen los requisitos que están buscando del candidato. Y puede que vengan algunos análisis, algunas conciliaciones. Las cuestiones técnicas que veas, tómalas, búscalas en Coursera, búscalas en Harvard EDX, búscalas en YouTube, y ponte a estudiar toda la noche. Ve cómo puedes tener una aplicación sobre... Ve los conceptos básicos, métete a tus apuntes, pero hazlo dirigido. Hazlo buscando lo que el reclutador pueda, en un momento dado, estar queriendo aclarar de tu perfil. También es importante aplicar el sentido común y evaluar en dónde tú estás postulando. Porque aspectos como en qué sector... ¿A qué sector pertenece la empresa donde tú vas a postular? ¿Qué materiales tendrías tú que manipular? Eso lo vas a poder entender analizando la vacante de empleo. Si la vacante de empleo, de repente, te dicen tienes que manejar determinado software, bueno, investigalos, busca en YouTube. En YouTube tienes muchísima cantidad de información donde te puedas actualizar y al menos puedes ya visualizarte cómo tú puedes resolver ese tipo de problemas que te van a poner. Practicarlo, practicarlo y practicarlo. Esas son cuestiones muy técnicas porque obviamente van a depender de tu área. Pero si tú aplicas el sentido común, analizas todo lo que tú puedes la vacante de empleo, te preparas en consecuencia, vas a tener más probabilidades de salir bien en ese examen. Juan, déjame ver por acá, no sé si hay otra pregunta en particular. Oye, pero esperamos haber respondido esta pregunta. Y por cierto, cuando pasa por esto, ya debe ser que debe estar en una etapa media del proceso de selección, o sea, por reclutadores. Cuando llegues a una entrevista, a la entrevista final, con el gerente, la persona que toma la decisión final, el tipo de entrevista es diferente que con un reclutador. Un reclutador tendrá su metodología, analizará tu personalidad. Hay reclutadores que ya tienen pruebas técnicas, pruebas de personalidad, o distintos tipos de evaluaciones que le va a establecer recursos humanos a la misma compañía. Pero no, pero porque tú vayas avanzando, o sea, pasé por la primera entrevista, vayas por la segunda, ok, no significa que ya quedaste, porque así como tú también están subiendo de posiciones, otras personas, para el final que la empresa diga, oye, de estas tres personas voy a elegir uno. Si tú te duermes al final, puede que te termine de sacar del proceso. Eso obviamente te acerca a la meta, que es con control de ese trabajo, pero no te la garantiza. Bastante cuidado con ello. Como había mencionado, la entrevista con el reclutador es diferente que con la entrevista con el gerente general, o me has dicho el dueño de empresa. Cada uno es diferente. Un redirecto. Cada uno, bueno, todas estas personas tienen objetivos distintos y obviamente tendrán formas de entrevistarte de manera diferente. Por ejemplo, a un reclutador le interesa que tú cumplas con las habilidades, con las habilidades duras por el puesto y también con la personalidad adecuada para la cultura de la empresa y también que tengas la motivación para trabajar en la organización. Por eso te va a evaluar tu trayectoria. Si has tenido espacios cortos en los que no te has empleado o de trabajo, te preguntar, oye, ¿por qué pasó esto? Para ver si hay algo que demuestre que tú vas a durar un poco tiempo en esa organización porque esa es la preocupación del reclutador. Al reclutador lo evalúan por eso. Es más, si un reclutador te contrata a ti y al mes dejas de trabajar, ese es un punto negativo para el reclutador. Entonces, el enfoque que va a tener el reclutador va a ser distinto al jefe directo, que el jefe directo lo que necesita es soluciones para el departamento. Soluciones. Es decir, que le des soluciones para esta persona quedar bien con los dueños de empresa o con sus directivos. El dueño de empresa va a tener un objetivo distinto. Tener en cuenta esto es importantísimo. De todas formas, también nosotros tenemos actividades diarias de práctica en las que damos las herramientas para poder aprender a solucionar cualquier situación con la que tú te puedas encontrar. Y ese sea, si tú vas por una entrevista con un reclutador, con el gerente, con la empresa, hasta la entrevista panel, que cada uno de los panelistas puede tener un objetivo distinto también por departamento. O sea, esas son cosas claves. Mañana va a ser la entrevista, va a ser la práctica, por cierto, que eso lo mencioné en un principio, pero lo vuelvo a explicar ahora. Mañana vamos a tener el roleplay a las nueve y media de la mañana, hora México, Perú, Ecuador, Colombia. Van a este mismo horario. Ellos tienen el mismo horario. Una hora más para el horario de Chile. Sería las diez y media horario de Chile y siete horas más horario de España. para los que tengan interés. En los comentarios nos dicen su correo electrónico para que al menos puedan participar en una de las clases que tenemos nosotros en forma gratuita y que así conozcan más a profundidad nuestra metodología. Todo el trabajo que tienen que también aprender para poder superar y hacer la entrevista mejor que tu competencia. Es importante. Filiberto, algún comentario que tú quieras mencionar o algo lo que... Bueno, ahorita de lo que estabas mencionando, para la persona que esté buscando empleo sin un método, quiero decirle que esto es lo más acertado que he podido visualmente enseñarles. Si usted confía en su capacidad, en sus estudios, en su trayectoria, pero no tiene un método para llegar de un punto A a un punto B, pues va a tardar un poquito en aprender, por supuesto, si se pone a googlear técnicas de búsqueda de empleo, va a avanzar, va a avanzar en unos meses, va a conocer bastante y esperemos que si lo sabe aplicar puede conseguir algo. Nosotros tenemos años haciéndolo y todavía seguimos aprendiendo. Cada semana analizamos un libro diferente en nuestra búsqueda de empleo y aún así tenemos siempre algo nuevo que aprender y pues bueno, nosotros les queremos decir que pues que se dirijan, que se busquen tener una búsqueda dirigida que les permita poder tener éxito y velocidad a lo que están haciendo. Si no están haciendo lo correcto, no van a avanzar o van a avanzar muy dolorosamente y no van a sentir que no están teniendo resultados. Eso es de lo más normal. Si usted siente que no está teniendo resultados, pues va a ser porque no está teniendo la búsqueda adecuada. Nosotros cada semana analizamos algún libro algún libro donde podamos nosotros decirte qué son las mejores técnicas y esto es para en grupo cerrado, privado, para las personas que en un momento dado trabajan con nosotros. Aquí les comparto este grupo se llama Roleplay que es los ejercicios de entrevista. Esta semana estamos analizando el libro y después de este libro la semana pasada analizamos el de estrategias de interview, después revisamos el de Job Interview for Domest, cada semana estamos revisando uno. Entonces, si te digo, si estamos aprendiendo, ahora no te quiero decir, una persona que va sola, pues el ritmo puede ser como estar corriendo en tacones. Entonces, busque un método, busque un método y disciplínese con el método, ya se lo dijimos, todavía le estamos diciendo cómo rendir más, porque no es fácil, pero el resultado es muy satisfactorio, muy satisfactorio el ver cómo poco a poco se van consiguiendo más, personas de más de 45, 50 años lo están logrando, ¿por qué no lo vas a lograr tú? ¿Sí? Entonces, oye, hay preguntas por ahí, Luis, si quieres las contestamos. Déjame ver acá, por cierto, quería llegar y hacer una pequeña aclaratoria. Te recuerdo en estos días, creo que fue el jueves o el sábado, que el sábado no puede participar. Tuvimos la práctica de entrevistas, pero por... donde hacíamos una comparación de que no es lo mismo cómo tú vas a hablar cuando eres gerente a cuando eres director y dependiendo también de las competencias que te piden para una bancante de trabajo. Por ejemplo, si te piden, si te piden a ti gestión y vas para un puesto de director de recursos humanos, la forma como tú vas a defender tu candidatura allí va a ser diferente a cómo eres gerente porque tienen que verte, tienen que sentirte como un director y eso también obviamente es diferente a cuando vas a ser como técnico. Las responsabilidades obviamente son distintas. Cuando te entrevistan un reclutador que está comenzando o para cargos operativos, siempre te van a preguntar las preguntas, las preguntas clásicas, las preguntas básicas como cómo te ves en cinco años, este... cuando te entrevistan de una empresa que está bien consolidada, tiene una buena cultura organizacional, este... y tienen reclutadoras que sí son de experiencia, los tipos de preguntas van a cambiar y van a ser más complejas porque el reclutador va a querer saber información muy puntual y va a saber bien cuando tú le estás hablando como un gerente o como directivo y necesitas muy bien, necesitas saber muy bien cómo tú vas a exponer este caso, cómo tú vas a llegar y hacerle entender de que lo que están pidiendo por un puesto lo conoces, lo puedes manejar y puedes darle los mejores resultados y ese tipo de entrevistas es un poco más compleja. La que vimos hace unos días era bastante interesante porque manejábamos en función o no manejábamos en función de determinado tipo de competencia y ahí identificábamos y les explicábamos también a los... a los alumnos cómo deberían defender su propia candidatura y lo analizábamos. Hacíamos... Hacíamos microgrupos de tres personas en las que dos hacían las entrevistas y los evaluamos en función de un reclutador, reclutador bueno y el malo y así tú podías llegar y ver cómo si lo estabas haciendo bien o si... o qué era lo que tenías tú que mejorar porque al final también es que damos feedback, también es que damos recomendaciones. Decíamos, oye, lo hiciste bien pero a nivel de lenguaje corporal te faltó o no, tu respuesta no fue lo suficientemente convincente o estás hablando como gerente pero vas por un puesto de director y tu respuesta debe cambiar por esto que yo lo otro y entonces eso obviamente te dan las herramientas para que tú puedas llegar y hacerlo muy bien y obviamente destacar tu competencia. por acá tenía una pregunta de Henry Herrera que me quedaba pendiente también estoy viendo correos para la persona que se está conectando ahora si quieres participar en la práctica de entrevista de mañana mención a los por aquí tu correo electrónico para que te compartamos el programa. Henry nos dice buenas tardes ¿será disponible esta charla para los que no pudimos ver desde el principio? si termina este trim vuelve a comenzar desde cero es correcto tiene que darle clic allí y vuelve y vuelve a ver desde un principio es más en un principio habló Marta que le acaban de dar la confirmación de que va a trabajar ya eso es una de las alumnas que hemos tenido ella adquirió todas las herramientas para conseguir empleo y nos cuenta su caso de éxito y eso lo vas a ver porque así fue que comenzamos en el trim de hoy ¿qué preguntas Filiberto me habías mencionado por cierto? bueno es que aquí estaba preguntando Henry Herrera desde Canadá saludos a Henry que si se va a repetir le digo si al final hay una repetición del streaming y lo puedes ver con calma puedes analizar nuevamente lo que compartimos y esperemos que te sea de mucha utilidad lo que sí les estuve pensando un poquito ahorita Luis en la pregunta que nos hizo el joven que está nervioso porque tiene mañana una vacante de auditor general un examen yo quisiera decirle bueno que que no se ponga nervioso que se ponga en manos de Dios desde muy temprano y que piense en sus respuestas y su enfoque en el examen que le puedan hacer y tal vez si hay entrevista abierta siempre de un enfoque a rentabilidad a la organización hable sobre cómo puede reducir costos cómo puede reducir riesgos cómo puede reducir amenazas y eso le puede ayudar muchísimo en su puesto porque las empresas están buscando que usted sea una persona que cuide el patrimonio que ya sea que crezcas el negocio o que reduzcas las amenazas que están alrededor de él y eso va a ser muy valioso para ti entonces por favor enfócate y trata de que no hables de ti un error muy grande de los candidatos es estar hablando de yo 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 habla de lo que tú puedes hacer por la organización y yo recomiendo que sea en función de rentabilidad y te va a ayudar muchísimo espero espero que te sirva este consejo buenísimo también quiero hacer una pequeña aclaratoria sobre la búsqueda de empleo cuando estoy desempleado cuando tengo trabajo o cuando no tengo disponibilidad para nada cuando estoy desempleado necesito aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible y esto es importantísimo ok porque obviamente te estoy contra el espalda y la pared si no encuentro empleo este mes va a ser un dinero que no voy a perseguir por lo tanto es gasto número uno pero cuando tengo empleo podría ser un poquito más flexible yo y hay algo importantísimo y es que nuestra búsqueda de empleo no debería acabar en ningún momento me explico así también te ha tenido que haber pasado a ti Filiberto pero hoy me han llegado personas que nunca han tenido la necesidad de hacer un curso porque se escudan debajo de una empresa y piensan que se casó con la empresa es decir yo estoy en esta organización yo voy a que hacer mi línea de carrera aquí y yo voy a quedarme acá pero uno nunca sabe o sea no hay garantía no hay no hay nada cierto en esta vida salvo la muerte es decir porque uno nunca sabe si la empresa va a cerrar por la situación global que lo que está ocurriendo ahora porque si el dueño de la empresa se la da no sé hay un plan estratégico de unir dos empresas como ahora aquí en España está siendo la calle y va a haber despidos masivos es decir no sé qué exactamente puede llegar a ocurrir entonces no es lo mismo como yo buscaba empleo hace unos años a como es ahora si hace unos años yo podía llegar con más facilidad conseguir empleo ahora la situación es más compleja porque hay demasiada cantidad de personas que están buscando trabajo y obviamente es complicado hay muchos medios de búsqueda de trabajo ahora está bien que digan que no importa el empleo cada vez sale más cortado el empleo son bastantes cosas con las cuales yo necesito por las cuales yo necesito estar preparado o preparada y cuando tengas de trabajo si es importante buscar medios para hacerme conocer con otras personas y que a través de estas personas yo puedo conseguir otra oportunidad o al menos bueno después de trabajar yo aquí pero ya al menos he creado un campo ya desde al menos desde las redes sociales me conocen o tengo una marca personal ya bien establecida y esto me va a permitir que ya ok deje trabajar hoy ya sé a quien llamar de una vez eso es importantísimo obviamente la presión no va a ser lo mismo pero nunca deje esto a un lado número uno y para las personas que sí quieren encontrar trabajo pero no tienen una disponibilidad ahí la persona debe organizarse muy bien porque es una cuestión también de voluntad es decir nadie tiene un poder psíquico una cosa sí que hace de que no la computadora se mueve solita y yo estoy haciendo algo y ya mi computadora empieza a mandar mensajes solo hay formas hay formas y esto es algo que suelo planteárselo también a las personas que no tienen para nada de tiempo hay formas de automatizar inclusive hasta alguien que den tú puedes llegar y programar de que a través de la gestión de un bot pueda llegar y contactar alrededor de 100 o 50 personas por día y eso se puede hacer solamente que es un poco complejo y hay que saberlo hacer pero muy pero muy bien sin embargo esto son cosas que se plantean dentro de determinadas condiciones esto es algo que sí yo lo manejo porque yo soy especialista en esta parte de LinkedIn pero depende nuevamente depende si hay una persona que acá que no tiene disponibilidad en lo absoluto de nada podemos llegar y evaluar eso también pero por lo general una persona que está desempleado o desempleada necesita establecer prioridades porque no es lo mismo cuando tú haces actividades a través de un bot que lo tienes que programar y después tú ves cómo responde a que no tengas que hacer todo eso manual porque cada quien te va a responder de forma distinta y eso no va a publicar de manera automática por ti hay muchas cosas que tienes que aprender pues por tu cuenta es importantísimo Filiberto algo con lo cual quieras llegar y cerrar también esta presentación ah recuerden para las personas que están interesadas en el taller de mañana va a ser a las nueve y media hora México Perú Ecuador Colombia que tienen el mismo horario y Panamá y a las diez y media hora Chile pues de una vez hay gente que te desconfía mucho de su CV ¿qué te parece si nos comparten su CV y también les podemos dar una pues una pequeña ayudada hay ocho puntos que revisamos un reclutador revisa muy rápido un CV una TS lo revisa en segundos pero te podemos decir los grandes errores que puedes estar cometiendo para que puedas con pequeños detalles hacer una gran diferencia ¿qué te parece Luis? para hoy para este momento déjame ver pues que no lo no que no lo compartan y este vamos a invitarlos a el viernes a las once de la mañana para que hagamos una revisión de de CV el día de mañana es un roleplay vamos a tener un roleplay donde vas a tener un ejercicio de entrevista real como en una empresa pero este si tienes dudas puedes venir a las once de mañana o de pasado y con todo gusto este podemos o mándanoslo y lo revisamos contigo y tenemos un contacto para decirte más o menos qué es lo que está fallando también hemos puesto aquí debajo el correo electrónico para que nos lo puedas enviar o directamente nos contactas desde LinkedIn cualquiera de los dos medios puede ser efectivo de igual forma te vamos a responder Fili ha sido un verdadero gusto compartimos contigo y bueno mañana es el roleplay para las personas a la mañana bienvenidos necesitan un password solicítenlo por favor que estén muy bien así es hasta la próxima y los bendiga